Nos encontramos en Cotubuquía, quienes normalmente nos tienen acostumbrados a figuras maravillosas para exhibir, pero ahora están presentando esta serie que se llama Frame Arms Girl, que está basada en un anime, pero lo que ustedes están viendo no son figuras estáticas, sino son figuras armables. Todos los personajes que están viendo en pantalla, vienen en un kit como en la caja que se ve allá atrás, y viene totalmente desarmado, viene por piezas, uno lo arma y puedan ver que no son figuras estáticas, porque tienen cierto rango de movimiento también. Entonces, una vez que las armas, ya tienes tu figura completa. Esta es, digamos, la versión larga y los precios no son tan elevados como pudiera pensarse para figuras de tan alta calidad y estamos mostrándoles a ustedes todo lo que tiene que ver con la serie Frame Arms Girl, que es un anime que está presentando aquí Cotubuquía con su nueva línea en los Estados Unidos. En Japón lleva muchos años la línea, pero es la primera vez que entra a Japón. Aquí podrán ver otros diseños de la misma serie. Y podrán ver que son también de los primeros que empezaron a hacer estas ideas de modelos ensambables en forma de mujer. Aquí tenemos abajo otros más. Que prácticamente a mí me dejaron boquiabierto. Esos ya estarán disponibles en alguna de las tiendas de cómics, comerciaciones en línea, pero es la primera vez que se comercializan en los Estados Unidos. Y para que vean, aquí hay otros personajes como Mega Man. Y estos no tienen tantas piezas como las chicas que estábamos mostrando antes, pero vean, igual están impresionantes. Estarán disponibles estos de Mega Man en septiembre. Y esta versión que están viendo en estos momentos estará disponible en octubre. Bellezas que nos encontramos en el stand de Cotubuquía. Ahora les voy a mostrar Hexagear. Esta es una idea original de Coto y están presentándolo aquí en la Comic Con. Vean, así comienza, así viene el set. Y ustedes pueden terminar con esta figura, que está impresionante. Este es otro. Y vean el detalle. A ver, a ver, a ver, escárate un poco más por acá. Vean el detalle. El piloto está aparte. No es parte del... O sea, ya no viene completo con la pieza, sino uno lo puede separar del vehículo. Eso está impresionante. Y en una versión deluxe podemos tener un triple changer, llamémosle casi un transformer, porque uno lo ensambla desde cero, pero lo puede poner en varias posiciones para tenerlo ya sea en exhibición o poder disfrutarlo un poco más. Puede haber la versión, digamos, tipo robot, tipo modo de combate o tipo vehículo. Y además hay personajes dentro de la serie. Les repito, es un concepto original de Cotubuquía. Y también estos personajes pequeños son ensamblables. Y aquí hay un poco más de la línea. Todo estará disponible en tiendas, comercios electrónicos, por primera vez en América, refiriéndome a Estados Unidos y a todo el continente, por parte de Cotubuquía. Esta fue la visita a Cotubuquía por parte de Juegos Betsy Coleccionables, o sea, nosotros. Yo soy Ricardo Méndez, Bernie Stumbo en la cámara. No se despeguen, porque hay mucho más que mostrarles. Gracias.